Dí valor a lo que no valía nada Y no entiendo cómo pude estar tan lejos Tuve a un lado todo aquello que buscaba Y no entiendo cómo pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Y lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón de las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Y lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error Es evidente Fuiste tú quien abrió el puente Que conecta lo del cielo con la gente La cruz fue suficiente Tú limpias mi condición existente Tú haces que me vea diferente La mente es engañosa Y me estaba llevando hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene Y evita que yo ande Pero ahora de rodillas Sé que soy mucho más grande Y mi falta Yo sé que con amor tú me la cubres Y que si yo la escondo la descubres Les pones a la luz de tu palabra Y con esta me transformas Me rompes para luego darme forma Así y enhorabuena Mis errores aunque daban pena Comparados con tu gracia Son como un grano de arena Le sustento Mi paz, mi fundamento Hoy sé que fuiste tú en todo momento Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Y lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó Y lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme a ti Fue mi peor error